El docente José Manuel Martínez Martínez, adscrito al Programa de Economía de la Facultad Ciencias Administrativas, Contables y Económicas de la Universidad Popular del César, quien participa actualmente en la convocatoria, profesor latinoamericano destacado, ha sido seleccionado dentro de las tres mejores propuestas por categoría, teniendo en cuenta la evidencia de impacto de la experiencia docente en la categoría de internacionalización de la docencia, lo que equivale al 50% del puntaje total de la convocatoria. A continuación y para participar en el 50% restante, es necesario que la comunidad upecista y comunidad en general apoye al joven docente haciendo Me Gusta, única y exclusivamente en el siguiente enlace. Es de anotar que esta convocatoria permite que las instituciones de educación superior de países latinoamericanos postulen a docentes que se destaquen en categorías como Excelencia Docente, Investigación en Educación, Investigación Pedagógica, Impacto Social desde el Aula e Internacionalización de la Docencia. El Comité Científico del evento en cuanto a la fase de competencia que se adelanta en estos últimos momentos ha informado al docente upecista que a partir de este momento, su video ha sido dispuesto en la página oficial de la Corporación Penser para que pueda someterse a consideración de la comunidad. Los videos con Más Me Gusta serán analizados en el Comité Científico para finalmente escoger al profesor destacado en la categoría. Indican igualmente que las votaciones estarán abiertas hasta el viernes 25 de junio y los Me Gusta deben realizarse sobre la publicación original de la corporación. Los cinco profesores seleccionados por la comunidad académica latinoamericana recibirán reconocimiento público en acto solemne del cierre del Internacional Summer School for Professional Training con participación de expertos y académicos de más de 25 países del mundo que se llevará a cabo del 28 de junio al 1 de julio de 2021.